Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 52 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a LBT vaya vaya que tuvimos unas últimas de las 5 guerras finales 4 nos tocaron contra alianzas top vaya que locura amigos y bueno como ustedes saben esta guerra teníamos que ganar si o si si queríamos mantenernos en el top 10 y si perdíamos pues bueno ya teníamos el top 20 asegurado entonces al final no perdíamos mucho pero obviamente queríamos esa posición de top 10 y LBT amigos tenía que ir con todo porque si ellos nos ganaban podían llegar a subir a top 3 en caso de que Salty perdiera entonces vaya locura nos teníamos que agarrar de las greñas sobre todo con esta alianza super top que en varias ocasiones han quedado en top 2 top 3 no sé si han quedado top 1 pero era una alianza muy difícil de vencer amigos bueno primera pelea era este lobito en el camino 5 como es de costumbre y nada hay que preocuparnos en esta pelea realmente lo bajamos sin problema alguno les digo pelea super sencilla con Kate Bishop y Kate Bishop tenía un poco de importancia en esta guerra también entonces ahora siguiente pelea amigos siguiente pelea era Negasonic en el siguiente nodo nodo de derribo protección y pues bueno Ironheart es una de las mejores opciones para este personaje porque recuerden que Ironheart puede hacer parry puede hacer parry prácticamente a todos los personajes que tengan a partir de 5 desventajas en el enemigo Ironheart es una de sus habilidades que puede hacer parry a golpes de no contacto y pues bueno es una pelea super super sencilla con Ironheart Negasonic aunque nada más hay que tener un poco de cuidado y que cuidado hay que tener de ese ludir que ella consigue y aparte cuando purifica todas las desventajas hay que estar pendiente para dejar lo que son 5 desventajas antes de poder hacerle parry para que pues no se complique tanto entonces siempre y cuando estés al pendiente de eso no hay nada de que preocuparse aquí intenté hacer parry pero como tenía nada más 3 desventajas pues no salió la parada entonces aquí eludo creo consigo los 5 incineraciones porque recuerden que esa es otra habilidad de Ironheart que cuando haces destreza aplicas 2 desventajas de incineración en el enemigo y bueno pelea super sencilla Negasonic no tiene tanta vida ahora pasemos al siguiente camino segunda sección también camino 5 nos toca bajarnos a Killmonger en el nodo de interceptar y aquí amigos se complicó un poquito esta pelea porque pues olvidé que la debilidad igual le da poder a Killmonger por lo tanto eso podía volver un poco problemática la pelea porque no iba a poder tener el control de la pelea como tal aquí intenté que tirara el especial 1 para que cuando activara la reverberación no fuera tan dañina esos golpes que yo fuera a recibir y aquí baiteé el especial 2 no quería hacer golpes innecesarios y pues al final terminar cargando el especial 3 por si acaso aquí baiteé el especial 2 dejé que el call snap se acabara porque la verdad ya tenía una barra de poder y estaba a punto de conseguir la otra fallé en el lanzamiento de la flecha y pues cuando fallas la flecha dura menos que el call snap y aparte también haces menos daño entonces aquí ya en el segundo vieron que ese daño fue de 5000 prácticamente por tick comparado a 1300 del otro no entonces si pelea super sencilla la verdad nada más les digo un poco complicada por el tema de debilidad por la maestría de resonancia entonces siempre y cuando estás al pendiente de eso puedes controlar la pelea y bueno ahora nos tocaba usar a otro personaje favorito que me ha se ha ganado un espacio en mi cocoro amigos porque spider punk es mejor de lo que uno cree la verdad a pesar de que pues bueno ha sido confirmado que spider punk va a ser mejorado van a tunearlo un poco estoy cada vez más interesado en poder subirlo a rango 3 la verdad me está gustando bastante este personaje la manera en que puedes controlar la pelea contra destroyer en este camino es increíble amigos la verdad tienes acceso a desventajas puedes también aumentar bastante el daño puedes tienes ese modo seguro de poder interceptar que es una habilidad muy pero muy parecida o incluso mejor que la de kate bishop y pues si ese daño de las roturas hace bastantito daño eso agregado con la si perdón la furia de la protección cuando interceptas aumenta bastante el daño entonces si es super sencilla esta pelea nada más cada cierto tiempo tienes que esperar a que se renueve lo que es el eludir del spider punk para poder interceptar fácilmente con él y bueno aquí vean esa locura amigos ese daño de la rotura aquí pude haber tirado especial 1 pero vi que ya iba a conseguir la protección entonces mi especial 1 no le iba a hacer nada de daño esperé que justo se renovara el eludir nuevamente tiro especial 2 hago el minijuego de poder hacer hacia abajo hacia arriba depende de lo que nos toque y super sencilla la pelea amigos nada más trajimos a spider punk para esta pelea en específico y ahora nos tocaba el siguiente luchador que era bishop ok bishop en el nodo 20 bueno ahora es el 39 creo si aquí nada más tenía que estar yo pendiente de conseguir mis armaduras en caso de que bishop tirara especial 1 recuerden que cuando bishop tira especial 1 te deja incineraciones pero ironheart es inmune a incineración siempre y cuando la ventaja de armadura esté activa en ella entonces active pre lucha de rotura recuerden amigos cuando peleas con bishop tienes que activar pre lucha de rotura al igual que contra onslaught porque las incineraciones me matarían ok entonces con la desventaja de rotura el daño es físico entonces no hay nada de que preocuparse había utilizado potenciador de invulnerabilidad vieron que al inicio incluso me perdonó y dije bueno perfecto le hago más daño y ahora nada más tenía que estar pendiente de esto amigos que olvidé que se iba a volver imbloqueable se volvió imbloqueable por el resto de la pelea perdí mis otros dos golpes de indestructible yo dije ok tengo que estar cuidadoso porque si me vuelve a hacer otro especial 3 con un chingo de eficiencias podría complicarse la pelea me podría morir de un solo especial 3 y no queremos eso entonces aquí estaba tratando de baitear especial 2 tratar de no golpearlo mucho hacer que las roturas hagan un poco de daño vi que llegó al especial 3 tiro mi reliquia sabía que iba a conseguir mi especial 2 con eso entonces dije ok con tantas desventajas debe de ser suficiente el daño para poder liquidar a ese bishop y así fue amigos pelea perfecta con ironheart y ahora nos tocaba bajarnos a weapon x en el siguiente nodo en la guerra anterior me vieron bajármelos sin problema alguno bueno al final me terminé comiendo un combito ahí antes de que se muriera entonces dije quiero hacerlo mejor ok entonces aquí tratar de acumular las desventajas en weapon x si no me tira especial nada más dejar que cargue esos 25 cargas para que consiga su rabia animal y esperar ese imbloqueable junto con el imparable y ahora sí nada más conseguir mi especial 2 tratar de ir acumulando desventajas en ese weapon x tratar de no golpearlo mucho en el modo de alto voltaje para no perder tanta vida y vean ese daño ese especial 2 fue increíble amigos y ahora lo único que tengo que hacer es golpearlo a diestra y siniestra en modo de incineración porque soy inmune a incineración por lo tanto no me va a hacer tanto daño tiro de nueva cuenta mi especial 2 y listo amigos pelea perfecta vieron que es súper sencillo con ironheart y ahora tocaba bajarnos nuestra última pelea el chanchito que la verdad no entendí por qué lo pusieron aquí es realmente fácil sobre todo con kate bishop usé potenciador de una barra de poder les digo estaba yo yendo lo más seguro posible para ya terminar culminar mi participación en esta temporada era mi última pelea con esto nos despedíamos de la temporada 52 y aquí no me importó tiré el especial 1 aún con el porquer sabía que no me iba a matar ni mucho menos y aquí tiro mi golpe fuerte renuevo las dos olas de fríos y las olas de fríos se están encargando de hacer prácticamente todo el daño de la pelea aquí tiro instantáneamente mi especial 1 para que no vaya cargando sus porquers aunque igual no me iba a aludir pelea súper sencilla amigos y al final esta fue mi participación en esta guerra amigos al final terminamos perdiendo la guerra LBT murieron tempranamente de hecho esas tres bajas las tenían ya en 50, 60 nodos más o menos pero ya no murieron amigos nosotros lo estábamos haciendo increíblemente bien pero errores se cometieron al final y sabíamos que de por sí iba a ser extremadamente difícil ganar la LBT a pesar de que morimos 13 veces 11 solamente contaban realmente como bajas y obviamente era muy difícil de ganarle a esta alianza y pues ni modo al final nos vamos contentos porque logramos nuestro objetivo en temporada que era quedar en top 20 amigos estuvimos a nada de poder conseguir el top 10 esperemos si la siguiente temporada nos pueda ir mejor podamos mejorar un poquito más y quién sabe quizás y si logramos la hazaña del top 10 así que pues amigos este ha sido el último video de la temporada de guerras y esperen la apertura a ver si abrimos unos cuantos cristales porque los premios como ustedes saben los mejoraron así que sin más que decir yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye